¿Quién iba a decir, allá por los años 90, que el videojuego se convertiría en el medio de expresión más importante de los últimos 20 años? En los 80s, y sobre todo en los 90s, el videojuego fue sinónimo de vicio. Un vicio lúdico e interactivo, por eso es que muchos de nosotros nos consideramos viciosos, que no se comparaba a nada. Es decir, no había nada como jugar videojuegos, ya sea en tu casa, en la de tus primos, y por supuesto, en la sala de arcades. ¿Cuántas veces le habremos dicho a nuestra madre, me voy a los jueguitos? Esto es Anacrogames, Anacronismo y Videojuegos, soy Pendo del Espacio, y te invito a viajar en el tiempo para traerte en este episodio, 7 videojuegos olvidados. 7 juegos que a pesar de ser genialmente reconocidos en su momento, han caído en el olvido con el paso del tiempo. 7 juegos que necesitan ser recordados, rescatados y rejugados. Porque si hay algo que debe hacer un buen retro gamer, es rejugar videojuegos. Y sobre todo el último videojuego de esta lista, es decir, el número 1 de la lista, es un juego que sí o sí hay que revivir. Quédate hasta el final del video para saber si estás de acuerdo conmigo. Empecemos ya con la séptima gema de esta lista. Estamos en el año 1993, en casa tenemos el Family Game, el Sega Mega Drive, aún no me alcanza el dinero para comprar una Super Nintendo, y mucho menos las consolas que acaban de salir este año. Acá dice de 32, su hermana mayor, la Atari Shower, y ni hablar de comprar ninguno de los modelos de 3DO porque son carísimos. Y los ahorros no alcanzan, sobre todo si nuestros ahorros son monedas que se van en fichas para los arcades. Cuando entras a la sala de arcades de tu barrio, el salón de recreativos, o a lo que en el futuro los jóvenes conocen como los fichines, se pueden escuchar, y digo escuchar, 5 o 6 videojuegos que destacan sobre el resto. Algunos dicen que es un truco de marketing, pero los Hadoukens del Street Fighter 2, el sonido al tomar las curvas en el Up Boom, los disparos burbujas del Puse Poble, la melodía Aloe Nio Morricone del Santos Rider, junto a los gritos que pegaban los bandidos al morir, son algo así como la banda sonora de estos hermosos y humeantes locales del vicio. Porque aquí en los años 90 está permitido fumar dentro de estos lugares. Pero a veces a este soundtrack se le suma la hinchada, el pitido del árbitro, el grito de gol, y los sonidos de todo tipo de puñetazos, del que es para mí uno de los mejores videojuegos del fútbol de la historia. Estoy hablando de Heartbeat Hero 93, y aunque las versiones siguientes, el 94 y el 95, son iguales de geniales, y supongo que hasta mejores, me vine hasta 1993 para hablarles de este Heartbeat Hero 93. Una secuela del arcade Football Champ, conocido en Europa como Taito Cup Finals, un arcade de fútbol en donde podés elegir entre varios jugadores gracias a lo que se conoce como Ace Striker System, un sistema de selección de personajes similar a los que se utilizan en los juegos de lucha, pero además de los bonitos gráficos, los efectos sonoros, el ritmo y la personalidad del juego en su conjunto, seguramente la característica más genial del título y de sus secuelas son los power-ups, golves especiales muy del anime, pero llevados al fútbol. Algo que vimos más tarde en el tiempo, en la peli Shaolin Soccer, aunque en realidad es algo que ya habíamos visto en este año 93, en el divertidísimo juego de Technos, el Kunio-kun no Neketsu Soccer League, que muchísimos de ustedes conocen por este título, llamado aquí como Goal 3 para Family Games. Pero volviendo a este Hatreds Giro 93, entre los tremendos golpes especiales tenemos la Super Carrera, el Golpe Super Deslizante, el Golpe Super Shoot, la Super Guardia, el Overrun, el Zarpado Hyper Shoot y uno de los más recordados, el Banana Shoot. Conclusión, un verdadero juegazo. Este Hatreds Giro 93, un arcade de fútbol súper divertido. Y lo digo yo que no soy de jugar al fútbol ni a ningún deporte, pero la verdad es que este juego es una pasada. Un arcade emocionante que merece ser redescubierto y, como digo, aún resuena en mi cabeza. Del año 93 te pido que viajemos un año atrás en el tiempo, vamos a 1992. Año en el que han llegado por Nintendo una serie de títulos increíbles que disfrutamos en nuestra consola de 8 bits del tercer mundo, nuestra amada Family Game. Joyas plataformeras como Mad Kids, Little Samson, Adventure Island 3 o Félix de Cac. Pero tenemos ganas de piñas y patadas y en los arcades del barrio nos espera un nuevo videojuego del que todo el mundo está hablando. Un juego de piñas y patadas en el que, según se comenta, hay que tener mucho cuidado porque te pueden c***er de parado. Es decir, te pueden hacer esto. Este es el número 6 de la lista. El género Beat'n'Up, juegos de yo contra el barrio como se lo conoce en España, o juegos de peleas callejeras como los conocemos nosotros en Latinoamérica, es el género estrella de las salas de arcade en estos años 90. Como les decía, estamos en 1992 y Konami, entre los muchos otros títulos de este género, ha lanzado Vendetta. En su nombre completo, Vendetta y Mendetta, aunque en Japón se lo conoce como Crime Fighters and Criminal Fighters 1. Un juego que pertenece a la serie Crime Fighters y es la secuela del título de 1989 llamado Criminal Fighters. Pero no se pierdan los nombres, no importa. Lo conocemos como Vendetta y todo el barrio está hablando de este juego. Es un arcade de hasta 4 jugadores en simultáneo que cuenta con una trama de venganza en la que podemos controlar a uno de 4 personajes. Somos la pandilla de cobras y tenemos que luchar contra la pandilla Deadhead Gun, todo esto en una ciudad futurista. Cada uno de nuestros personajes tiene habilidades y movimientos únicos y lo más divertido es poder jugar en modo cooperativo en escenarios que van desde las calles hasta los tejados de los edificios. Lo genial en Vendetta es su estilo de juego de lucha en equipo, su banda sonora y su diseño de personajes y escenarios realmente detallados. Entre estos personajes tenemos a Blood, un antiguo boxeador profesional, a Hawk, otro antiguo luchador profesional con un fuerte parecido a Hulk Hogan, a Boomer, un experto en artes marciales, a Sledge, un militar ex convicto con un look parecido a Mr. T, y a Kate, la damisela en apuros y protegida de Hawk que ha sido raptada por Faust, o Faust, el jefe villano de los Deadhead Gun. Vendetta es un éxito de las salas de arcade y será recordado por muchos años, aunque en el futuro deberían recordarlo aún un poco más. Sigamos viajando hacia atrás en el tiempo de 1992, nos vamos ahora a 1990. En consola es el boom de los videojuegos de plataformas, pero en los arcades necesitamos algo más que plataformas. Necesitamos más acción y si mezclamos acción y plataformas, tenemos lo que en estos años 90 se llama género arcade. Ok, en estos años 90 en los arcades hay un sinfín de juegos de género arcade con plataformas y acción, y uno de mis preferidos de estos tiempos plantea un paseo por el barrio, pero desde la perspectiva canchera de un tipo común, un obrero de la construcción, un albañil piropeador. Sí, porque todavía en estos años 90 no estamos deconstruidos. Hammer and Harry es un juego de plataformas y acción, es el arcade que ocupa el puesto número 5 de este listado, un título desarrollado por Irem, compañía japonesa conocida sobre todo por la saga Airtide, y también por ese extraño arcade protagonizado por un helicóptero con patas llamado Mr. Heli. Pero bueno, como decía Hammer and Harry, cuenta la historia de un obrero de la construcción llamado Harry que lucha contra una banda de delincuentes que está tratando de destruir la ciudad. Harry utiliza un martillo como arma principal para golpear a los enemigos y destruir obstáculos en su camino a través de los niveles. Un arcade que tiene muy buena repercusión, tanto que en el futuro será aportado a varias consolas con varias entregas para NES, para Super Nintendo y varias otras. Un juego que si están viendo esto en el futuro, no dejen de buscarlo y de jugarlo porque es un videojuego muy divertido y tiene un estilo bastante único, además de un personaje principal realmente carismático. Ahora bien, cerrá los ojos y subí el volumen y escuchá esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con el número 4 de los 7, juegos olvidados que hay que rescatar. Estamos en mi número 94 y esto es King of Fighters 94, un juego de lucha en 2D desarrollado y publicado por CNK. Es el primer videojuego de la serie de King of Fighters, una serie que combina a personajes de varios juegos de lucha desde CNK, incluidos personajes de Fatal Fury y The Art of Fighting. King of Fighters 94 presenta un sistema de elección de personajes en el que podemos seleccionar un equipo de 3 personajes para luchar en el torneo que plantea el juego. El arcade presenta la mecánica Dream Match que permite a los jugadores luchar contra personajes de juegos anteriores de CNK. Es un juego muy popular en este año 1994, tan popular en las salas de arcade de todo el mundo que será portado a varias consolas e incluso cuando lleguen los celulares o teléfonos móviles, King of Fighters 94 tendrá sus versiones mobile. Te pido que me dejes en los comentarios de este video qué juego o entrega de la saga King of Fighters es tu preferida y cuál es el Dream Team que elegías para jugar. Es hora de hablarles de los 3 videojuegos que ocupan este podio de los 7 títulos olvidados que necesitan ser rescatados. Ahora es el año 1989. Los videojuegos arcades aún no cuentan, o al menos la mayoría de ellos, con grandes monitores ni muebles gigantescos. Pero no importa, porque lo importante es la diversión y el desafío. Y si hay un juego en los arcades que es muy divertido y que presenta un buen desafío, ese es Toki. Conocido como Shushu del Detsuo, la leyenda de Shushu en Japón, y también como Monkey's Speed en algunos recreativos de Estados Unidos, es el número 3 de esta lista. Un videojuego creado por la TAT Corporation en 1989 y que destaca en estos años principalmente por la carisma de su protagonista. Un hombre convertido en mono, super deforme, con cabeza gigante, capaz de escupir bolas de fuego y otro tipo de balas por su boca. Una aventura en un extraño universo jurásico en busca de Mijo. La amada del prota que fue capturada por un temible hechicero vudú llamado Bugmedlo, con la ayuda del demonio Basta. Este es uno de esos juegos que te enamoran la primera vez que lo ves y que lo escuchás. De hecho su apartado sonoro es tremendo, no solo por las melodías que acompañan los niveles, sino, y sobre todas las cosas, por el diseño sonoro de los disparos, la desintegración de los cuerpos, el sonido de los disparos contra los enemigos y la vocecita de Toki, además de otros efectos sonoros que se te quedan grabados en el tímpano. Es un juego con un desafío bastante grande y para llegarle a la final vas a tener que gastarte un par de fichas. Obviamente, y por ser un mono hombre, Toki puede saltar y agarrarse a diferentes plataformas para superar obstáculos que va proponiendo el juego, y además alcanzar nuevas áreas. Como es de esperar, hay varios niveles diferentes que incluyen junglas, cuevas y castillos, cada uno con su propio conjunto de enemigos y desafíos. Una cuestión que destaco sobre todo en Toki y que me parece genial es que es un juego anacrónico, es decir, tenemos un mundo prehistórico y toda la bola, pero por ejemplo hay ítems o power-ups como el casco o las zapatillas que lo hacen un juego anacrónico, además de que le dan el toque extra cool que necesita el juego. Y hablando de anacronismo, es el momento de pedirte que, si estás en el futuro viendo este video, con la comodidad que eso supone, me des un like y que te suscribas al canal. Aunque parezca el típico pedido bobo de un youtuber, te juro que me ayuda muchísimo el que te suscribas al canal y si activas la campanita, mucho mejor, así te enteras cuando subo un nuevo video mientras yo sigo viajando en el tiempo. Y del año 1989 me voy más atrás en el tiempo, al año 1987, para mostrarte este arcade. Pero hagamos un experimento, cerremos los ojos y dejémonos llevar por esta melodía. Anacrogames, anacronismo y videojuegos. ¿Sabes de qué juego? ¿De qué arcade olpitado estoy hablando? Bueno, esto es Psykit 5. Un videojuego de plataformas creado y publicado por la empresa Jaleco en 1987, aunque desarrollado por otra empresa llamada Nihon Mikon Kagehatsu o NMK. Un arcade que llegó con poca gloria a estas tierras, pero en Japón se dice que es todo un éxito. Y es que si jugás a este Psykit 5 te darás cuenta de que en Japón tienen toda la razón. El objetivo del juego es sencillo, pero el ritmo y la dificultad es bastante ajustada. Tenemos que recolectar ítems y eliminar enemigos hasta llegar a la final de cada pantalla, en donde hay que vencer a un demonio gigante. Una estructura básica, pero es algo que yo siempre relacioné con un poco la movida de películas como Goonies, con chicos aventureros y protagonistas. Y es que en Psykit 5 podemos controlar a una serie de 5 personajes que es club de los 5 psíquicos, de a uno a la vez, por distintos escenarios, utilizando correctamente las habilidades de cada uno. Si bien los nombres de los personajes han sido cambiados en algunas versiones del arcade, los nombres originales son Naoki y Aikiko, algo así como la pareja protagonista del título y a su vez los personajes más equilibrados del juego, son los más rápidos al moverse y al saltar. Naoki chico, con un poco más de fuerza, y Aikiko chica, que destaca por tener saltos más largos. Luego está Bunta, el Gordi de los Goonies, un personaje fuerte que rescataremos o obtendremos en la primera escena. Es un personaje muy útil en secciones de niveles donde hay muchas puertas, ya que las abre más rápido, aunque es más lento y pesado para saltar. En la escena 3 obtendremos a Makoto, un personaje alto y también ágil, aunque algo difícil de controlar, pero muy útil, por ejemplo, cuando obtiene la escoba voladora de la constante bruja Zara. Y como último personaje jugable tenemos a Genso, que se consigue en la escena 4 si conseguimos antes todas las gold bonus en la escena 3. Un viejo feo que cumple de alguna manera el papel de Floth, de Vago, en los Goonies. Es el personaje ideal para luchar contra el diablo del nivel, es viejo, lento, pero con una fortaleza superior a todos y con un golpe realmente fuerte. En este juego los personajes tienen la habilidad de flotar en el aire, habilidad heredada de otro juego muy popular de los arcades de la época, estoy hablando de Bone Sharks, el juego de Tecmo. Psychic 5 además tiene otra característica que lo hace muy especial, primero el diseño y el desarrollo de los niveles. Con visualización de corte vertical, como si estuviéramos en un matamarcianos, un juego de naves. Son 8 laberintos por los que ascender, pero no son caminos lineales, sino que tendremos que estar muy atentos a cómo avanzar, qué personaje utilizar para ir abriéndonos camino, y además estar atentos al límite de tiempo del nivel, el cual afortunadamente puede aumentar si conseguimos ciertos ítems. Pero lo más significativo para mí, esto es opinión personal, espero la compartan, es el uso de la música que le da un ritmo tremendo al juego. Cada personaje tiene su propia música, su propio leitmotiv musical, por lo que al cambiar de personaje, que ingeniosamente se hace utilizando una cabina de teléfono a los Superman, cambia la música del juego. Esta tremenda banda sonora que tiene el juego fue compuesta por Shinichi Sakamoto, conocido posteriormente por encargarse de las bandas sonoras de la saga Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy 3, Monster Lair, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, y además varios otros juegos en los que aportó su genialidad musical. No voy a decir cuál es mi música favorita de Psychic 5, pero si juegan a este arcade, activen sus oídos porque la música es tremenda. Queda poco tiempo de este viaje anacrónico, por lo que del año 1987 nos vamos... Un año atrás en el tiempo, 1986, somos campeones mundiales. The Legend of Zelda acaba de aterrizar en AES, y aunque muy pocos de nosotros aquí en Argentina tenemos una AES original, una NES original, vemos el cartucho de Zelda en las vidrieras de alguna juguetería o de artículos de electrodomésticos. Los chicos de la secundaria llevan a las chicas a los arcades para que jueguen Wonder Boy, que la está rompiendo y que pronto dejará de ser un juego de chicas y se convertirá en uno de los videojuegos arcades más conocidos de todos los tiempos, junto a OutRun, que también llegó en este 1986 con su Ferrari testa rosa y ese mueble enorme y hermoso. Pero en el fondo del pasillo, junto a la puerta del inundado baño del salón de arcades de mi barrio, aquí en la Varadero de 1986, hay un juego que se comenta es el más difícil de todos. El juego al que nadie le quiere meter fichas porque perdés enseguida. Ese juego es el número uno de la lista de los siete juegos olvidados, que son increíbles. Su nombre es Trojan, un poderoso arcade de Capcom que, como sucede con un arcade anterior de la compañía, llamado Ghost and Goblin, quizás te suene, se agarra de la dificultad para presentar un desafío que los más atrevidos de las salas de arcade puedan tomar. O bueno, aquellos que, como yo, nos vemos embelezados por el universo post-apocalíptico que presenta ese juego. De hecho, Capcom inicia en Trojan las pautas de lo que luego será el genial arcade Tiger Rock. Pero volvamos a Trojan. Estamos ante un juego duro y oscuro en todos los sentidos. La historia cuenta que el mundo se encuentra bajo una crisis post-apocalíptica durante las secuelas de una guerra nuclear, sumado a que aparecen fuerzas demoníacas de sectas malvadas y terroristas que han traído a la Tierra los espíritus de los señores de la guerra de épocas pasadas, destruyendo la civilización con enfermedades y locuras. Los cuerpos de los sobrevivientes más fuertes, los elegidos, son poseídos por estos espíritus violentos para gobernar a las pequeñas y pacíficas tribus con mano de hierro. Al líder supremo de este nuevo orden se lo conoce como Aquiles. Nuestro personaje principal es un joven guerrero resistente a los malos espíritus. Se hace llamar Hero Trojan, es decir, héroe troyano. Y nuestra misión será infiltrarnos en las tierras del ejército del mal, luchar contra piratas y gladiadores, y exorcizar a estos demonios humanos que deambulan por este mundo baldío, gótico e industrial. Y todo esto lo haremos gracias a la ayuda de una espada, un escudo y cierto entrenamiento en artes marciales. Lo interesante de este juego, y remarco esto de su opinión personal, es la dificultad que posee y que está tan bien alineada con el lore o trasfondo de ese universo apocalíptico tan bien ambientado. El sonido de los golpes en el escudo, el ir caminando lentamente mientras te estás cubriendo de los cuchillos que te lanzan, cuidando la reducida barra de energía y a la vez el ir metiendo espadazos para avanzar con una espada que es bastante corta. Y todo esto se traduce directamente en el gameplay. Además, y para completar esta genial experiencia, quiero destacar la magnífica banda sonora de Ayako Mori, que no es otro que el músico de Ghosts'n Goblins. ¿Qué más para decir? Es un arcade muy desafiante y si bien no hereda de toda la dificultad de Ghosts'n Goblins, o el ritmo de juego que Capcom logrará un año después con Rockman o Mega Man en los 8 bits de Nintendo, este Trojan es un gran juego con variedad de niveles y de enemigos con mucha personalidad. Además, los gráficos son realmente bonitos, con colores lavados. Repito, una atmósfera excelente que es muy de estos tiempos en los que estoy y de los que me voy yendo para volver al presente y cerrar este video. Ahora sí, de nuevo en el presente te agradezco si me acompañaste en todo este viaje anacrónico, en esta oportunidad para revivir el pasado en pos de rescatar esos 7 juegos olvidados que son increíbles y que vale la pena recordar y rejugar. Espero que te haya gustado este video, te voy a dejar un regalito que estoy seguro que te va a encantar, te lo dejo en la descripción del video y en el primer comentario fijado, aquí debajo. Pero antes te pido algo, poneme un like y suscribite, activá la campanita para que te enteres del próximo video y comentame, sé que estoy pidiendo demasiado pero me encanta leer los comentarios, si tenés que elegir uno de estos 7 juegos olvidados, solo uno, ¿cuál elegís? Bueno, muchas gracias, soy Pendo del Espacio, esto es Anacrogames, anacronismo y videojuegos y nos vemos pronto. Ah, perdón, me olvidaba. Me estaba yendo y quería decirte algo importante, existe otro juego olvidado que es espectacular y que te lo dejo aquí arriba, hace click y disfruta de ese video porque es un tremendo juego que estoy seguro que también te va a encantar.